Estamos en comunicación con María Castiglione Cotter, ella es economista, es especialista en consumo, directora también de CIT Asesores y profesora de la UCA. Le vamos a dar la bienvenida. Hola María, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ramina Suasnavar te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ramina, un gusto. Igualmente, un placer, María. Bueno, hablar un poquito, ya tenemos, como mencionaba recién en la apertura del programa, Javier Milei, oficialmente a partir del 10 de diciembre será la asunción. Ahora digo, la pregunta va en esta dirección, María, un poco haciendo un análisis, ¿no? ¿Cuándo asuma Javier Milei? Teniendo en cuenta lo que ya pasó en su momento con Mauricio Macri, donde cuando asumió realmente no dijo, o por lo menos no lo hizo público a la población, cómo estaba su gobierno, cuál era la herencia que él recibía. ¿Qué le va a pasar a Milei? Digo, ¿por dónde hoy Javier Milei a partir del 10 de diciembre podría sentarse en conferencia de prensa cuando asuma y decir, bueno, yo estoy recibiendo el país en estas condiciones? ¿Vos creés, María, con tu experiencia, que lo va a hacer, que no lo va a hacer? ¿Cómo creés que esto puede funcionar? Bueno, yo diría, creo que sí lo va a hacer, y lo viene haciendo también todo este tiempo en su campaña, y esto es un tema relevante. Creo que hay una conciencia también en la población de la gravedad, de la situación económica, porque explotó de alguna manera, entre comillas, en lo que es el bolsillo de los argentinos, la aceleración brutal de la inflación que los ingresos no acompañaron, y una economía que si bien tiene desempleo bajo, hay cada vez menores ingresos en buena parte de la población que no llega, ¿no? El resultante es una pobreza que seguramente va a estar a final del año más cerca del 50%, es un número altísimo. Entonces, hay una mayor conciencia de que esto no está funcionando, de que la economía es un vestigio de aquellos que tienen una pibet, todas las dificultades que tienen para hacer absolutamente todo, y de un estado enorme. Creo que ha habido un aprendizaje de la población, y la mayoría, digamos, todo lo que eran las distintas versiones de la oposición en la campaña, también lo mostraron durante toda la campaña. Creo que hay una diferencia, en 2015 no había tanto hartazgo, había más un hartazgo, yo diría, político, institucional, del kirchnerismo, y una demanda de cambio en ese sentido, a diferencia de lo que hay ahora, que es una demanda de un cambio mucho más profundo, y de hecho Milley ganó en las PASO y en el 22 de octubre, con una demanda de cambio total, ¿no? Después, tal vez, moderó un poquito el discurso en el ballotage, pero vino con ese diagnóstico, ¿no? De que hay que cambiar y que el estado no funciona más, que es un estado gigantesco, una máquina de impedir. Seguramente, en su discurso, para arrancar, va a mostrar, porque la verdad es que el deterioro de lo que es la macroeconomía se potenció, se agudizó en este último año, y sobre todo en los últimos seis meses, porque el ministro de Economía, que además era candidato y está en una dificultad, agravó notablemente las cosas con tal de ganar votos. Es decir, ese plan platita que tanto hablamos no tiene un impacto solo en inmediato, tiene un impacto que lleva tiempo de resolver. Seguro. Esa cantidad de gasto público, emisión monetaria, ¿no? Congelamiento de precios, que los deja totalmente fuera de lo que tienen que valar, y que después cuesta mucho el que tiene que asumir el costo de corregir esos desequilibrios, las tarifas, los colectivos, el tren, todo. Y aparte, María, digo, es como una olla a presión, ¿no? Digo, las naftas también, vos recién te referías al transporte. Y es como que da una sensación, como que cuando eso un poquitito se corra el velo, se destape la olla, explota para cualquier lado. Entonces ya los argentinos, digo, nosotros los que estamos todos los días en el consumo, nos damos cuenta que cada 48 horas o como mucho cada 4 o 5 días, nos aumenta lo básico, ¿no? Los productos que consumimos casi a diario, manteca, leche, pan, harina. Y llega un momento que uno dice, bueno, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuándo se regula esto? ¿Cómo se hace? Porque digo, María, coincidirás conmigo, lo que hizo mi ley, y creo que también ganó muchos votos por aquí, tenía que ver con esto de la dolarización, ¿no es cierto? Que muchos, a lo mejor, ilusionados o no, lo han votado hacia ese lugar. Ahora, sorpresivamente, se están conociendo algunos nombres donde dicen, ah, pero si no va fulano, entonces, ¿qué hacemos? No va a dolarizar y va finalmente, o sería, ¿no? En principio, porque esto no está confirmado, el Ministro de Economía, de alguna manera, Luis Caputo. Digo, esto nos remite otra vez al 2015. ¿Qué opinas vos con respecto a este tema, María? Bueno, yo te diría, lo primero es que la idea de la dolarización tiene más que ver con el problema de la inflación, es decir, lo que nos ayude a resolver el drama de la inflación, lo que pasa es que no hay ninguna receta mágica. Mi ley lo habló muchas veces, además de hablar de dolarización, explicó que esto va a llevar hasta llegar a una inflación parecida a la que tienen nuestros vecinos, que es muy baja, y que aprendieron alrededor de 18 barra 24 meses. Esto no quiere decir que vamos a tener inflación de dos dígitos mensuales durante 28 meses, no. Va a haber unos primeros meses complicados, que acá hay una cosa importante de aclarar. Ganase quien ganase, hiciera lo que se hiciera, y la llamada inflacionaria iba a existir. Lo importante es tener más inflación, la menor posible, corrigiendo los problemas y no agravándolos. Porque lo que tuvimos en el último año y medio fue una inflación altísima y a pesar de eso, poniendo muy debajo de la alfombra, como decís, poniéndole una tapa cada vez más peso a la tapa para que la olla no flote. El peor de los mundos, ¿no? Total. Entonces, ese es un punto. Mi ley lo viene diciendo. Entonces, la gran pregunta es, ¿dolarizar va a resolver los problemas? ¿Es la única manera de bajar la inflación? No, no es la única manera. De hecho, para que la dolarización funcione, o para que cualquier esquema monetario, cambiario, funcione, tenga éxito, hay que resolver la causa. ¿Cuál es la causa? Eliminar el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque ese enorme gasto público que hubo en los últimos tiempos, sobre todo en la mirada del kirchnerismo, que es el Estado tiene que impulsar la cría económica, entonces gasto más, contrato más empleados públicos, más burocracia, aunque no de servicios, que es la percepción que tiene la gente, ¿no? Yo no veo una mejor educación, una mejor salud, etc., pero el Estado cada vez es más grande. Entonces, cobra más impuestos, pero como no le alcanza, ese déficit lo financia emitiendo, pidiéndole al Banco Central que inyecte pesos en la economía. Eso es lo que hizo, o lo que explica la inflación. Entonces, para el gobierno, para evitar que uno vea esa inflación, contiene algunos precios, pero lo que hace es generar un desequilibrio, un problema. Hoy, el boleto de colectivo no representa ni el 15% de lo que debería ser. Eso no es gratis, porque el resto del costo se paga con gasto público, con subsidios, que a su vez son emisión monetaria, son inflación futura. Entonces, ese problema, ese sinceramiento, que va a llevar un tiempo, solo se puede hacer si se corrige el problema inicial, que es el equilibrio fiscal. Y, de hecho, mi ley en eso fue súper contundente. Sí, fue claro. El equilibrio financiero significa que no solo le va a alcanzar lo que se llama equilibrio déficit primario, o sea, que los ingresos le alcance para el gasto sin interés, sino que, además, va a poder cubrir con los ingresos de impuestos, etc., los intereses de la deuda. Esto es fundamental para garantizar que no haya necesidad de que el Banco Central tenga que emitir. Teniendo Banco Central o no teniendo, porque si se dolariza, imagínate que se pudiera dolarizar instantáneamente. Y hay veces el fiscal y el país tiene un riesgo país de casi 2.000 puntos básicos, significa que no puede emitir deuda. ¿Cómo financia ese agujero? Y, bueno, inventaría la cuasimoneda, un bonito, algo... O sea, no hay magia. Entonces, para que... Yo creo que lo importante es ese foco. Y lo segundo es... Sí. Él sigue diciendo que no descarta dolarizar, como llave para que no se vuelva para atrás, pero no en lo inmediato. Entonces, hoy hay que concentrarse en lo inmediato, que es qué medidas se van tomando para bajar la inflación, para corregir los problemas, y que, lamentablemente, los primeros meses de diciembre, porque va a haber un cambio de gobierno, porque el gobierno está soltando programas de esos precios justos que ya hay insostenibles, etcétera, va a haber mucha inflación, y el primer trimestre seguramente también. Lo que se busca es tener un programa económico lo más creíble posible, para que la gente crea que efectivamente está atacando la causa, y entonces la inflación sea lo más baja posible, aunque va a seguir siendo alta. Creo que ese es el kit de la cuestión. Y hasta ahora los mercados reaccionaron positivamente. Falta un montón todavía para conocer nombres, para conocer el programa económico que lo va a lanzar, como dijo él, en un mega paquete de leyes el 11 de diciembre. Exacto. Y María, digo, como vos mencionabas, paciencia y muy de a poco, porque también las primeras señales no van a ser inmediatas. Sí está en lo urgente, pero también le dimos o tuvimos tanta paciencia con gobiernos anteriores, más allá de que después nos hayan demostrado lo contrario, hayamos creído en algo. Bueno, es alguien, Javier Milei, que viene totalmente outsider, que es economista, y que me parece que de alguna manera también hay como darle un cheque en blanco, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿cómo se va a reordenar esto? Todos los primeros signos, aunque sean los más chiquititos, en cuanto también al consumo. Te pregunto del otro lado, trabajadores, donde escuchan por ahí que dicen, mira, no sé, o las empresas que dicen, no voy a poder pagar el Rinaldo, no sé cómo voy a hacer, voy a tener que despedir. Digo, ¿esto también se puede llegar a concretar? ¿Cómo lo ves, María? Mirá, yo lo veo más como amenazas, y sobre todo en algunos sectores que se sienten que pueden estar afectados por algunas medidas del gobierno. No lo veo como algo concreto hoy. Sí, creo que si hay algún sector que pueda despedir, por supuesto, pues tiene que ver con que la economía ya está cayendo en términos de nivel de actividad económica, PBI ya desde el año pasado. Así que, digamos, no tiene que ver con lo que pueda ser mi ley en el corto plazo, para nada. De hecho, creo que Argentina tiene enormes posibilidades y hacen bien las cosas, que no va a ser instantáneo, por supuesto, pero hay un contexto global también que favorece, que es una oportunidad. El mundo está mirando a América Latina como proveedora de alimentos, de energía, de litio, y Argentina ahí tiene muchísimo para dar y no ha recibido prácticamente inversiones por este cepo, porque el que quiere entrar los dólares al cambio oficial, ¿quién lo quiere poner? con una brecha de 180%. Está en la distorsión, que obviamente hay mucho que está subaprovechado. Argentina ha quedado afuera de un montón de... Digamos, para darte una idea, Uruguay que atravesó por la sequía la pandemia, el COVID, etc., está creciendo este año a pesar de la sequía y está teniendo una inflación más baja que la que tenía antes de la pandemia, ¿no? Totalmente. Así que se puede estar mucho mejor, eso no quiere decir que la gravedad de los problemas se van a resolver en un minuto. No, no. Creo que hay más conciencia y que como te decía, recién la sociedad, digamos, el balotaje ganó con comodidad, no fue un triunfo. No, no, con contundencia, sí, tal cual. Y esto no es menor y me parece que es un puntapié inicial, obviamente que todavía está todo por darse, ¿no? Pero sí te diría como punto positivo un buen diagnóstico inicial de la situación que no es muy distinto de lo que ella venía diciendo en la campaña, ¿no? Es cierto. Sí, 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 dijo, yo voy a decir todo como voy a hacer las cosas. María, ha sido un gran placer hablar con vos. Muchísimas gracias, ¿eh? No, de nada, un gusto. Te mandamos un beso grande. Hasta luego. Hablamos con María Castiglione Cotter, economista, especialista en consumo, directora de aceite asesores y también profesora de la UCA. Y aquí, muchas gracias. Gracias por ver el video.